Yo, che, che, ¿cómo? The Urban Flow, The Urban Flow 507.net DJ Alexander Pity White como Mr. Brissi en el área Felipe con Mr. Brissi Peleito ese punk es para mi mixtape ¿Cómo? 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 ¡Selecta! Oye DJ Alexander Pity Come on, DJ Oh, yelah, kebe, no, ya, 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 kebe Trying to holla at me I don't want no scrub Scrub is a guy I'm getting no love from me Strike WOOOOOO YEEE Bomboklat Bomboklat ¡Ey! ¡Loro ya lloro, 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 lloro ya lloro, lloro ya lloro, lloro ya lloro. ¡Como tú la dices? ¡Está bueno, ¿no? ¡Lose you this time, I'm with him! ¡Arranca y vámonos! ¡Ey! ¡Rum! ¡Como! ¡Toma a aparecer en la foto sobre The Urban Flow 507.net! ¡Soporte! ¡Soporteğlu y Disneyland! ¡ No Terce孩子, que no me fue. ¡ègí y lloro! ¡Dímelo Alex, Barber! ¡Queessa DJ! ¡Te assigoθ boots marunn! ¡Es muy f plenty para backstory! ¡Adure home Galiocom 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 Galiocom! ¡D Radio Home! ¡Papéarte! ¡Suscríbete al canal! 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 Para ella, la vecina se traga al mundo todo. Mamá, yo el amor la puse a pica, la puse a pica. La tropa ya es Chávez, Chávez, damos a ti. La vida es que a mí me matan los morenitos. Dímelo, I.P. The Urban Flow. The Urban Flow, si no se lo siento, un dos, man. No sé de qué textura, pero el novio lo trataba poco, poco, poco. Yo sé. Por eso le prendí la moto, lo que no hace lo hace más cruel. Por eso te pregunto que cuando te veo, si sabes que también yo te quiero, si sabes que también yo te quiero. Bomb, bomb, clap. Sí, bomb, clap. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Si cuero es cuero, vamos a hacerlo de nuevo. Esos negritos me matan, me matan, me matan. Oye. Tú no me traes. Tú no me traes. Y tú no me traes. ¿Cómo? Hoy la Nasa llegó a mi casa. ¿Qué pasa? Si tú no tienes novia aquí en borde, qué cabrón. Bomb, clap. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Demuestra que lo que tú tienes es tuyo, demuestra que lo que tú tienes es tuyo. La mejor página del área nos pueden descargar las mejores músicas. Bachata, reggae, reggaeton, alejando, típico, salsa, merengue, lo que tú quieras. ¿Cómo? Esto es mío, no he prestado. No, vive tu vida, no viva tu chino, no loco, no loco. ¡Suave! Me escuchan bien. Desde un rato creo que me suba una loquita en la narima. ¿Escucharon? Ebris iba a bailar con ella. Porque like a Super Magic from a magazine. Le voy a poner en sintonía. Me sube con una loquita en la narima. Te salgo con una loquita en la narima. Yo la aviso, yo la aviso con la goz de calma. Yo la aviso, ponla con calma. Yo la aviso, ponla con calma. Yo la aviso. Dímelo, Anuel. Senti! mami 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 y cada vez que reviso el chat ¡Vamos! 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 ¿Cómo se dice? ¡Vamos! 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 Chuchi, no, 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 loco Oye lo que viene, oye lo que viene Dímelo María Chuchi, no, 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 no Búcamela, búcamela Dale un pulo, por favor, dale un pulo Dale un pulo, dale un pulo, por favor, niño Como dice, trae, trae No, loco, no, loco Ahora, montamela la tarima Montamela, montamela Ponte ahí, vel Trinta, trinta, bravo Come on, come on, come on Cuatro, tres, ponte Oye la que viene, baby Tú no vas a cantar a la Con esto nos vamos despidiendo Eso es Digno, no, 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 no Díaz, Alex, yo de Billy White Come on, Mr. Brady Del área No digas que no No digas que no Nos vemos hasta la próxima Oye Kaboom